Y porque son puros y comen pocos, entonces era una buena inversión, es decir, tenemos un producto que está superando a los otros términos de valor en la importación y que también conecta con estos dos sectores de la economía rural. Ahora, bueno, pero en términos de valor, la importancia de las extracciones pecuarias es menor. Por ejemplo, el 5% son vacunos, el 2% son equinos, el 2.4 son cerdos, el 1.6 son carreros. Entonces, ¿qué pasó con la exportación de ganado en pie? La hipótesis que adelantamos es que, a diferencia de lo que ocurría desde la década de los 70, esta integración de la manufactura, esta protoindustrialización de la culturía local sustituyó la exportación. Porque se nota un notable peso de productos, digamos, pensados en la época, industrializados de esa ganadería. Primero, en primer lugar, el cebo, desde luego, después la lana, y luego los cueros curtidos. Entonces, el ganado ya no iba en pie, sino iba curtido. Los cueros de cerdo, de chivo, las gamusas, de vacuno, incluso de venado, pero también cueros labrados. No hay una matanza de venado, o sea, que si le creemos a Abascal, no, es la economía regional muy depredadora. Pero lo más interesante son los cueros labrados. Tenemos primero cueros, estos son magneses. Luego, cueros labrados, los cordobanes, las radanas, las paquetas, que son insumos, que iban, lo mismo a comunidades indígenas que las utilizaban para los raperos, para su vestido, o bien que iban a otras manufacturas que las utilizaban para construir, para elaborar productos como sillas de montar. O sea, muy apreciadas los cueros que venían de Guadalajara para la elaboración de sillas de montar en el bajín. O había trabajo directamente artesanal, que resultaban de las monturas que iban, por ejemplo, de sayula, o artículos de vestido, botas, zapatos, sarapes, que son las mantas coloridas de lana, frazadas de lana, sallales y mangas, ¿no? Las monturas eran las que usaban los arrieros para cubrirse con pelo, para cubrirse de ayuno, ¿no? Nuestra impresión es que entonces la economía regional se puede privilegiar la exportación con bajo valor agregado, que es el ganado hoy en día, ¿no? Para introducir un valor agregado significativo que habla de un proceso de proto-industrialización. Por ejemplo, relacionándolo con la producción total, de la producción total se enviaban al reino 65% de las gamuzas de bovino. Ojo, las gamuzas de bovino ya son trabajadas, ¿no? Ya es un cuero limpio, es un cuero curtido, es un cuero pelado, ¿no? En realidad, las, por lo menos en la Nueva España de la época, las gamuzas eran insumos de la industria de futuría, ¿no? Y se desarrolló mucho en el Bajío, ¿no? En León Guanajuato, bueno, los cueros que iban a León Guanajuato con la lechura de zapatos, botas, etcétera, eran en esta proporción. Son dos terceras partes de las gamuzas, producidas regionalmente, iban fuera. 40% de los cueros de venado y de batanas, también insumos. Un tercio de saleas, cueros de carnero, y 28% de vaquetas, que era cuero grueso de vaca, que utilizaban generalmente para peos. Un tercio del cerro, del cerro producido, era enviado al reino. 20% del algodón. En conjunto, los productos manufacturados de mayor valor relativo eran monturas, el 70% de los cuales se enviaba al reino. Los cordobanes, más del 40% eran exportados al reino. Los zapatos, un cuarto, y el 20% de las botas. Bueno, para apretar. La sal. Bueno, la sal es un tópico importante, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en distintas ocasiones. El valor que alcanzó la sal fueron los 300 mil pesos. La sal es un bien interesante porque estaba en manos de los indígenas. Era un monoporio real. La gran salina estaba en Tafotlán. ¿Pero, pues, ¿es sal de lina o sal de lina? No, sal de superficie. Son lagunas alitrosas del mesozoico, ¿no? Que los indígenas habían desarrollado toda una crónica de explotación. Desde principios del siglo XVIII. Y las salinas, como ustedes saben, eran patrimonio del rey. Y el rey, las arriendas particulares, pero los particulares no son capaces de exportar las minas, las salinas. Entonces, tienen que elaborar contratos con los pueblos de indios que están en torno a las salinas. Imaginen el paisaje. Es de Pedro Páramo. ¿Ustedes leyeron de Pedro Páramo? No, no, no. ¿Se acuerdan de aquella imagen de Pedro Páramo, no? De la sal flotando, la arena, ¿no? Todo eso es un paisaje seco, pobre, miserable, ¿se acuerdan? Bueno, ese es un paisaje que está en torno a las tabunas de San Luis Aposlán. Todavía hoy día, ¿no? Si uno pasa por ahí en un medio de una turbanera, no ve nada, ¿no? Entonces, los indios eran los únicos que habían desarrollado esta estrategia de quemado de la sal, respecto de la arena, del lodo, etcétera, y tenían todo un sistema. Y controlaban la explotación de la sal. Y rivalizaban con las salinas de peñón blanco, viejas salinas que habían alimentado la minería de Zacatecas. Entonces, ahí hay un proceso interesante, porque por un lado, hay la propiedad del rey, la rienda de particulares, pero el proceso productivo está en manos de los hombres. ¿Esto qué representa? Que una parte de la sal que sale de Guadalajara hacia las minas corre por cuenta de los concesionarios, es decir, van en conductas de sal, recuas de mulas que van directamente a los archimieros, y una parte de esa sal son los propios indígenas quienes la controlan. Y la usan para incutir, porque separan el salite de la sal, separan el carbonato de sosa de la sal. Entonces, utilizaban la sal como un proceso industrial. Entonces, el resultado es que en la cuenca de estas lagunas, lo que tenemos es como una suerte de microindustrias de la peletería en manos de las comunidades. Es la zona matriz de los equipales. ¿Se ubican los equipales? Asientos de madera y cuero, son muy cómodos. Bueno, no en América. Hay una cantina fantástica en Guadalajara que se llama los equipales. Bueno, estos pueblos se dedicaban a hacer pueblos equipales, que eran mujeres, pues, con y a propósito de la sal, y encadenaron todo un proceso productivo que era, porque en día quería de serlos, utilizaban un tipo de madera que todavía se usa, incluso elaboraron un tipo de sellador de lodo, con el cual unían la madera, o sea, todo un encadenamiento productivo alrededor de las áreas de salud. Proceso en manos de las comunidades. Entonces, rascando cada uno de los índices, uno puede advertir la complejidad de esa economía y el carácter de la inserción al mercado de distintos sectores sociales. En este caso, bueno, pues... Otro tema importante, bueno, fue la producción de jabones, no, ya lo mencionamos, también con la participación de los índices importantes. Los textiles. La historiografía local señalaba que, porque hubo un intento de una fábrica centralizada, una fábrica que se estáis centralizada, fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso, en parte, porque los comerciantes que pensaron en abrir esta fábrica centralizada con apoyo del intendente, el predecesor, y en parte, como yo, el predecesor de Abascal, querían tener el control de la producción de manta, pero era imposible. De hecho, la empresa duró menos de dos años. ¿Qué pasó? La historiadora local muy cuidadosa, Carmen Castañeda, publicó un expediente en donde, en un documento, hay un gran empresarial, como siempre ocurría con esos proyectos, vendiéndoselo al rey, muy lisonjero, grandes ganancias, muchos consumidores, vamos a ser ricos y felices, todo su majestad va a tener muchos impuestos. A los dos años, ¡guau! ¿Qué hora era el desastre? ¿Qué sé yo? ¿Cuál fue el problema? Fue incapaz de competir contra los pequeños talleres domésticos, fundamentalmente, de familias indígenas y mestizas. Es decir, es una pequeña producción de carácter mercantil la que arroja toda esa cantidad de mandas, de textiles, de mandas de algodón, que da más sentido de algodón en la costa, mandas de algodón y lana. Es decir, tenemos una producción significativa en términos macroeconómicos que está en manos de pequeñas empresas económicas y mercantilas. Entonces, un poco analíticamente uno puede plantearse el impacto que esta exportación tenía sobre la mercantilización de estos procesos de los productos. No tenemos números, pero podemos establecer esa conjetura de la enorme importancia que el mercado tuvo. Pero, dense una idea, el importe del envío de mandas superó los 200 mil pesos. La relación entre producto y extracción, por ejemplo, de rebozos, es el tejido de algodón que además en el sur de Jalisco el tejido de algodón se mezclaba con hilos de seda porque entraba mucha seda de contrabando y estos pueblos se dedicaban, estos pueblos indígenas del sur se dedicaban a elaborar rebozos, que son, digamos, el vestido de toda mujer se apreciaba que debía tener un rebozo ya fuera de algodón o de seda. De seda, por supuesto, eran los más caros y sofisticados. Pero la población indígena mezclaba mucho el algodón con la seda. Entonces, la producción de rebozos que era doméstica, trabajaba muy elaborado, torcerio, polio, etcétera, que era indígena, era una lucha muy importante y con un alto valor agregado se le envían rebozos por todo el reino. Bueno, en general, de lo tejido, de lo tejido a nivel regional, de todas las mantas y tejidos que se hacían, el 75% de ellos se enviaba al reino. Vamos hablando de una lucha fundamentalmente orientada en la exportación en la exportación de Chile. Bueno, así le podíamos seguir, pero quizá los voy a aburrir. Ahora, el punto importante para ya concluir es, ya lo habíamos visto ayer cuando hablábamos de la balanza comercial y la balanza financiera o la balanza de pago. en el cuadro clave de ello. bueno, todo el sistema de identidad y de acción está también en la médica si lo quieren ver. y en los cuadros finales podemos llegar a conclusiones separadas por 1.202 y 1.803. bueno, si tomamos 1.803 podemos interpretar que el balón bruto de la producción ah, bueno, pero también hemos visto las entradas no, las entradas a la economía regional y la estructura que están aquí en los cuadros en la serie de cuadros número 4 la estructura de la producción regional para la demanda alimentaria nos arroja que el 15% de esta producción es de la agricultura el 10.77 de la industria el 15% de la ganadería de la agricultura y pesca y la minería básicamente de la sal era del 0.3% para la demanda final ah, porque además en la demanda final también teníamos elementos de la pesca por ejemplo ciertos productos suntuarios que fueron importantes para la economía indígena de las comunidades de la costa la pesca de perlas y el uso del caray con fines suntuarios pues teníamos hasta ese tipo de pequeñas producciones con un alto valor agregado de la industria lo más importante son las mantas de algodón que representaron de la producción para la demanda final dos terceras partes del total es jabón las trazadas las ciencias de montar todo eso de lo que hemos hablado etcétera de la demanda alimentaria bueno ya hablamos de los tíos pero algo que es importante luego en el siglo XIX va a tener una enorme relevancia es la industria alimentaria más allá la industria alimentaria estamos hablando de una industria que va a compartir digamos dos formas va a tener un asentamiento urbano que es toda la industria textil y la de los pequeños pueblos indígenas que rodeaban las ciudades y dos la industria derivada de cultivos por ejemplo la caña de azúcar se va a producir una cantidad significativa de azúcar y doncillo y aguardientes muchos aguardientes tan resultó importante el aguardiente que se estableció inmediatamente el estando del aguardiente para participar de la renta del aguardiente porque creció exponencialmente la demanda del aguardiente y la exportación del aguardiente y entonces van a hacer una producción marginal del aguardiente que no va a pagar el CISA que es el aguardiente de mezcal un producto aparentemente sin valor el agave el agave del que hoy se saca el tequila era una especie endémica de agave que existía en cierta parte del territorio tierras pobres muy barrosas y que cerca de las minas se daban en esos cañones y los agaves crecían en las laderas de estas barrancas y tenían una función evitar la erosión alrededor de los agaves crecían un poco de pasto y los los dineros lo utilizaban para para que el ganado en tiempos de seca comiese de esas pequeñas humedades que creaban la carne pero claro los dineros no están llenos pero los mineros son talentosos para buscar diversión donde no hay entonces dijeron bueno esto es un agave puede ser destilado o destilado y en los centros mineros y Patillo el más importante de ellos el pueblo más cercano era Tequila fue el primero en donde se inició el destilado el aguardiente de agave es decir el Tequila y como no estaba registrado entre los los productos que deberían de pagar la CISA pues Manches Castilla se generalizó el consumo de Tequila en el resto del reino y después fue una demanda de aguardiente de agave que llamaban aguardiente de imagen de este como decían aguardiente pero era Tequila esa variedad del agar y lo curioso de todo esto es que termino esta anécdota de ya lo curioso de todo esto es que en el primer informe del gobernador republicano había crecido tanto el valor de esta bebida que le adjudicó todo tipo de propiedades y dos eran sus cualidades maravillosas la primera es es muy beneficioso para la digestión pero dos es muy saludable para el espíritu entonces ¡pum! take off de la producción de Tequila ya terminamos los productos sí mira entremos a los problemas son cinco horas que llevamos eso a escucharnos tenemos mucha devoción digamos aprendido mucho por consiguiente tenemos todos los insumos necesarios van a empezar una una discusión antes del cierre del cierre y es una enorme suerte de contar contigo aquí porque porque conceptos como economía colonial moneda mercado precios sobre economía monetaria y economía natural pueden ser efectivamente discutidos con mucha precisión y con mucho rigor el uso de la experiencia es muy importante para nosotros y yo me voy a permitir a no hacer una pregunta sospecho que los demás compañeros tienen muchísimas intimidad o tanta no eso es para abrir boca tanto conocimiento este asunto de la de la tabla de sumos de los grupos y los financieros econominos me recuerda todas las críticas que uno puede contar a propósito del modelo de polandu el modelo de muros es muy bonito y incluso muy elegante saber cómo se articulan sectorialmente los diversos sectores de la economía a través de los flujos y además la jerarquía de esa articulación pero por otra parte deja completamente las tinieblas el problema interno de la producción entonces uno en el caso de la comunidad de campesina por ejemplo o de las unidades domésticas de campesina o incluso en el caso de empresas grandes como el sector minero o el sector agrario ¿cómo reaccionan estos agentes ante las condiciones cambiantes del mercado? cuando hay una mayor demanda por un determinado viento ¿qué hacen? o cuando los precios caen o suben ¿qué hacen? ¿cómo funciona el capital invertido? esto yo no sé bueno es por cierto mucho más fácil preguntar que trabajar a lo mejor los puentes no permiten este tipo de información pero me gustaría saber si uno puede ir mucho más allá de la transparencia de las articulaciones mercantilas me odio me odio de las articulaciones productivas esa es una pregunta y no sé si los demás compañeros tienen algunas obras tanto las que los temas de algo como de la ley si yo tengo una 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 otra pregunta que le hacía ayer cuando hubiera la balanza de pagos el sector fiscal digamos la parte que maneja la columna monopolis etc no aparece y la pregunta sería si ese sector puede afectar la balanza de pagos que usted ha presentado pues la clínica que su organizó romano sobre la sobra y el tabaco y en ambos se afecta ahora explico ¿alguno su tema? ser el bebé para no disuadirlo ¿hay alguna otra pregunta? y algo que me lleva también la atención sobre el valor agregado si se ha medido digamos o se ha tratado de porque una de las formas de acercarse a productos globales es un valor agregado digamos si tiene una tabla o ahora sí nos preguntan cómo tú discriminan por sectores ese cuadrado ha llegado cada uno ya se acercamos una forma diferente de acercarse al producto no por ir al ingreso pero puede ser interesante tengo otra pregunta igualmente puntuales en el asunto de la sal ¿se utilizaba como mecanismo de hidratación? ¿cómo operaba la sal como moneda o cuasi moneda frente a la plata como moneda o cuasi moneda? imagín que producir sal en el postre ¿sabes? sí ¿cómo entraba ese postre en el mercado? no pregútenlo primero no no yo sí tengo una pregunta sobre el manejo de las fuentes en términos de los tipos de contabilidad que controlen esos niños o si hay sobre el periodo trabajar de la historia de la contabilidad usando sus fuentes o si solamente la están haciendo en la historia económica por esos periodos me falta un componente para terminar de hacerme la imagen de lo que venís contando o sea porque mencionan hasta las comunidades indígenas pero no me quedó claro el espectro de productores que producen cada cosa eso no sé si lo trabajaste y la otra que es más puntual es que me quedé interesada por esto de las telas de los tejidos campesinos competitivos son competitivos porque son más baratos o por una cuestión de preferencia del consumo por este desarrollo de la mezcla de algodón con seda y estos diseños no sé si habrán sido atractivos por el diseño o por la calidad de la tela digamos hay una cuestión de consumo y de especialización digamos estética o artística más artesanal es que el profesor hablaba acerca de un proceso de proindustrialización donde sí es decir lo que producían en los pequeños talleres sin embargo en la versión que yo conozco que es la europea paulatinamente el comerciante fue entrando cada vez más en el proceso de producción y aquí pues el profesor habló de que se mezcla al algodón con la seda mi pregunta es que tanta autonomía tuvieron los indígenas en todo el proceso productivo si tuvieron un control absoluto o simplemente elaboraban y otros les extraían los instrumentos o no que tanto control tenían sobre el proceso productivo los indígenas usted quería preguntar más de ti muchas gracias si lo que con tu pregunta de cocina el profesor ¿cómo piensa en la parte dinámica de los instrumentos de producto acercarse y afiscar mucho la atención porque es lo que tenemos aquí en Nueva Granada en Nueva Granada no tuvimos a Bascal tuvimos a Mario Borbón no se sabe en qué me acuerdo en lo que me tengo muy interesante vamos ok bueno bueno hay tres temas generales y el tipo de aproximación o sea lo que para ser más claros lo que tenía dos estadillos eso que les decía son dos plantillas y había que descifrarlas aunque fue el trabajo que se hizo es un estudio por su naturaleza un estudio que tiene que ser macro es una macro magnitud lo que estamos viendo sobre la economía entonces a esos datos generales había que sacarles hubo principalmente en dos sentidos por un lado en términos de la estructura de la producción y por otro lado en los grupos de circulación la fuente no da para más pero si la fuente ponía acertijos sobre otros dos aspectos el primero con la dinámica de largo plazo es decir no tenemos ni antes ni después una información cuantativa semejana la fuente entonces solo tenemos estas dos instantáneas y lo que había que hacer era hacer una proyección hacia atrás y hacia adelante de la revolución de la economía es decir según pudimos advertir como lo mostré en el caso de los datos de ayer de las cartas cuenta un proceso de crecimiento que arranja en la década de los 70 muy elocuentemente lo mismo por el lado de los diezmos lo mismo por el lado de la producción minera lo mismo por el lado del crecimiento de la población bueno entonces de 70 estamos hablando de 30 años un proceso de 30 años en donde hay visiblemente un crecimiento de la economía en 802-3 lo que tenemos es digamos y es una presunción válida me parece tenemos la maduración de ese proceso es decir la instantánea que nos da Bascal nos permite interpretar que este proceso de crecimiento económico se desarrolló y que construyó ese patrón de organización de la producción y del mercado no podemos ir más lejos ¿qué pasa después de 802-3? entonces ahí y esta esta investigación parece que en realidad esta investigación lo que me dio es el modelo para interpretar lo que ya se fue si suena la presión doctoral sobre la dinámica de este proceso y en la dinámica de este proceso mañana vamos a hablar sobre ello utilice fuentes de otra naturaleza fuentes esencialmente dinámicas básicamente se combinaron tres fuentes la cabala que permitió reconstruir todos los circuitos todos quiero decir en la región los macro y los micro circuitos de circulación distinguiendo las características de los productos circulados tamaños rutas entonces esta visión que tenía del mercado en términos organizacionales a nivel macro se pudo ver a nivel micro y ahí uno ya pudo advertir o ya pudo advertir a través de esta fuente las conexiones espaciales y sectoriales de la economía recordable poco la hipótesis se confirma con esas fuentes segunda fuente la vería la vería del consulado que me permitió ver todo el espacio exterior de la circulación de importaciones y del carácter intermediario de esas importaciones de esas importaciones hacia el mercado norte y estimar lo que ahí Abascal señalaba la importancia de la atracción de plata y la tercera fuente importante vamos a hablar sobre ella mañana son los libros de ensayo que me permitió no solamente reconstruir había una oficina de ensayo en Guadalajara una casa nueva que me permitió advertir la producción como estaba organizado eso que decía Abascal de los 400 de las 400 mineras no eran 400 pero si eran conglomerados regionales de pequeñas minas que están produciendo y que se están desplazando a lo largo del tiempo en función de la productividad de las minas se están desplazando pero generando una oferta metálica que fíjense desde 1708 desde que tengo registros hasta el 810 los estándares de producción es creciendo es un sector que está creciendo que mantiene estos niveles y que hacia 803 circula perfectamente con el post de Sistía Abascal es el sector que suple el déficit de la balanza comercial entonces este modelo me sirvió para entrar con cierta lógica al examen de fuentes seriales a diferencia de otros estudios digamos de arcabalas que como señalaba el profesor Bonilla lo que hicieron muy valiosos pero lo único que hicieron fue mostrar los fluidos y mostrar los fluidos que tiene sobre el balance pero no es la regulación de los mercados pero no nos explica digamos no podemos relacionar la circulación con el modelo de crecimiento con la producción y desde ese punto de vista a mí me parece importante relacionar este modelo con la dinámica dos el otros desayos de de análisis regional de las economías o suponen que toda la economía se mueve con plata amonedada o con crédito pero no tienen información sobre la circulación de plata de plata no amonedada que sistema lo vamos a mostrar y aquí aparece como un factor importantísimo no le hubiera dado la importancia que tiene si no hubiera vertido esta inclusión para plantear el problema de la producción metálica es decir la oferta metálica regional es importantísima para el funcionamiento del conjunto de la economía o sea hay ahí un mercado de plata no amonedada es importantísima para el funcionamiento de la economía de la ciudad no pues bueno ahí está y las tesis era importante saber en Cuscu quién controlaba la plata bueno en su punto terminal lo controlan los comerciantes mayoristas de Ciudad de México perdón de la Ciudad de Guadalajara pero en el proceso de transmisión de las barras de plata de mano en mano los principales productores son los mineros pobres que así se identifican como mineros pobres entonces hay una organización digamos molecular de la producción de plata que descansa en muchas manos en la situación claro factores institucionales y de poder influir que al final sean los comerciantes quienes capturan una parte importante en la recta platera pero lo que llama la atención y es digamos un horizonte de investigación es reconocer y ahí voy al segundo tema que plantea Heratio a nivel micro cómo funcionan las empresas agrícolas manufactureras y mineras bueno no hay mucha historiografía sobre esto hay más sobre la minería hay más sobre la agricultura y la la agricultura regional un poco yo la tesis plantea como la estructura agraria tan diversificada hay tres componentes fundamentales de la estructura agraria regional y de buena parte el centro norte de México la sien la comunidad campesina indígena y el rancho que es una pequeña propiedad generalmente de mestizos o criollos que es un agente extraordinariamente dinámico de la producción lo mismo se dedican a la cría de la sien y en no pocos ranchos tenían también trapiche que producían azúcar o producían bebidas entonces la hacienda no la tenía sencilla tenía dos competidores dos adversarios económicos poderosos la comunidad campesina que está muy amestizada después cuando traje al cabalas me pude dar cuenta que por el tipo de pobro no eran comunidades indígenas como el centro sur de México y eso tenía ventajas y desventajas para ellos las desventajas eran fiscales pero las ventajas eran que se metían en los mercados urbanos y controlaban buena parte del mercado rural de las pequeñas y medianas poblaciones ahora es una distribución espacial de la población la actual es la ciudad más importante hay tres ciudades más que van a ser importantes de las tres regiones más importantes de la región pero el resto hay una distribución de la población muy digamos horizontal en términos de sistemas de urbanización entonces eso hace que cada pequeño pueblo sea un pequeño mercado y su hinterland de abastecimiento esté en manos de los productores ahora bien los rancheros hay las grandes haciendas productoras de ganado de su población pero los rancheros también y la cría de caballos salvo tínega de masa la cría de caballos y de mulas estaba en manos de los rancheros los indígenas eran los grandes criadores de de cerro entonces la industria en un punto la industria del cultivo la industria de la cría etcétera estaba en manos de estas comunidades les les mostré el micro ejemplo de Sacualco por lo demás en Sacualco hay un estudio muy lindo de la reacción de los de los campesinos frente al mercado ellos tenían no una economía moral una economía de mercado pero reaccionaban moralmente cuando los precios se extorsionaban entonces son economías en donde funcionan en relación al mercado pero tienen estructuras de competencia muy asociadas al carácter de la unidad de producción entonces si efectivamente las comunidades campesinas indígenas o mestizas eran un formidable competidor de las grandes haciendas entonces las haciendas tenían que hacer de esta competencia de haciendas ranchos haciendas comunidades tenían que hacer una economía de escala bárbara los estudios sobre las haciendas sin embargo que son estudios más de conjuntos empresariales no nos han arrojado mucha información sobre la contabilidad de una hacienda que nos pudiera arrojar hay estudios para el porfillato pero para la colonia no hay muchos pero uno puede pensar que funcionaban o funcionaban las haciendas norteñas es decir tenían una distribución de tierras una parte estaba dedicada a los cultivos comerciales que eran los que exportaban otra parte estaba dedicada a la cría y una tercera parte que era muy importante fue muy importante la competencia y por fuerza de trabajo para arreglar tajos ¿no? la visión de la hacienda que esclavizaba o que retenía por deudas al peonaje la región no entra en el esquema ¿no? porque el poder de negociación del trabajo piensen que eran campesinos que lo mismo arrega bancarnado que sembraban o que tejían entonces hay una movilidad en la verdad hay una capacidad de negociación de la fuerza de trabajo frente a las haciendas que hacía que las haciendas ¿no? sin embargo el sistema de haciendas se mantuvo y se mantuvo creciendo a lo largo del siglo XIX en la región pero no fue hegemónico nunca fue hegemónico ¿no? tuvo que compartir los beneficios de eso entonces ciertas regiones como los altos de Jalisco el ranchero ¿no? este que es el adjetivo el ranchero es el charro ¿no? es un hombre de caballo armado ojo ¿no? a caballo y armado mestizo ¿no? que lo mismo se dedica que tiene un pequeño una pequeña chacra digamos a la analogía ¿no? y además negocia directamente va a las ferias ¿no? vende su producto etcétera entonces la textura de la sociedad es muy distinta a la del centro sur de México ¿no? o de las tierras vaciales del norte donde la gran propiedad agraria pues ocupa ¿no? enormes extensiones relativamente vacías vamos acá hay una articulación más compleja perdón la resistencia no, no, no vamos a ver la primera pregunta es ¿el precio era o no era un determinante del comportamiento de estos agentes económicos? sí, pero no lo puedo probar si lo fuera si lo era era lo mismo para las grandes haciendas y para los para los activos y para las pequeñas propiedades campesinas y ¿cuál era la lógica de esta creación ? ¿cuál era la lógica yo cuando yo leía hace mucho tiempo el libro de Chayano seguramente ustedes conocen de memoria es como descubrimiento porque son un conjunto de unidades domésticas que actúan por rutina que hacen lo mismo lo hicieron sus papás sus abuelos sus misabuelos pero lo que no significa y eso fue la enseñanza de Chayano de que por muchos rutinarios que fueran no hubiera sin embargo una lógica que no sabía qué hacer cuando el precio subiría o el precio bajaba y generalmente hacían cosas totalmente distintas a lo que uno espera en el caso de los compatriotas de Ángelo en la crisis de 1929 por ejemplo en el caso de un precio de café se hunde en lugar de cortar la producción que aumentaron lo tanto porque querían efectivamente recuperar por la cantidad de lo que estaban traiendo otros precios yo creo que la historia económica avanzaba efectivamente muchísimo en gran parte gracias al trabajo de estudio al trabajo grande pero me pregunto de ignorar saber si se puede ir mucho más allá que las transacciones visibles y las articulaciones formales entre un sector y otro para si tengo una construcción de los precios que nos permita resolver la pregunta que tú planteas pero yo intuitivamente plantearía que sí efectivamente que hay una reacción hay una elasticidad de la producción en función de los precios por el tipo de organización del mercado si fuera un mercado concentrado en su propio territorio no diría bueno si los precios tendrían un efecto secundario hay efectos de compensación por mercancías pero según según se puede ver a través de este testimonio estaban muy articulados hacia el exterior ¿qué va a pasar en 810-11? se va a romper esa articulación y creo que va a cambiar la organización del mercado de hecho Guadalajara va a dejar de orientarse hacia el centro norte o tierra adentro para orientarse hacia el oeste hacia el noroeste y va a ser la plataforma sigue siendo todavía hoy día el punto axial de toda esa región va a reorientar toda su capacidad productiva hacia la expansión del noroeste entonces creo que en términos de organización de la producción y de este sector de arrastre de la exportación de productos agrícolas pecuarios artesanales y mineros no cambió la lógica entonces sí efectivamente creo que el crecimiento de la producción siguió siendo jalado por los precios por los precios de regiones que digamos favorecían a la exportación porque la colonización del noroeste pues le dio buenos precios a esta región y entonces del puerto que hablábamos ayer del puerto insalubre de San Blas se convirtió en un puerto de extraordinario tráfico después de la independencia en los años 20 y 30 y fue creó toda una red de circulación óptera marítima que los ingleses van a capitalizar entre San Blas Mazatlán y Guaymas y hasta California pero fundamentalmente en esa región entonces lo que ocurre en la transición que es donde uno pudiera ver que la parte de la historia que dice que los mercados se hunden que el mercado interno se hunde y no se desarticula y se convierten en un archipiélago de mercados regionales yo la impresión que tengo es que en el caso de esta región se rearticula y se reorienta ya no bajo este mismo sistema sino que se orienta hacia una demanda una demanda que va a generar esta continuidad entonces si el factor precios sigue siendo importante ¿no? Bueno los monopolios no yo creo que no y en el debate con su mano se me vuelvo a decir que se lo dije personalmente es que o sea la presunción es que los monopolios en esa región tenían un impacto sobre la economía no la tenían en Veracruz decididamente el monopolio del tabaco no se puede entender la economía de Córdoba y de Jalapa sin el tabaco ¿no? en Guadalajara lo que hubo fue una fábrica de tabaco ¿no? es decir el tabaco venía en rama y se se fabricaban cigarrillos y fue importante la fabricación de cigarrillos para su distribución para el mercado regional pero va a ser importante pero estaba centralizado digamos la renta los beneficios de ese circuito pasaban a la contabilidad estatal no es decir tampoco tenían demasiados encadenamientos secundariamente el transporte y además el transporte del monopolio del tabaco lo manejaban por este contrato o sea el monopolio contrataba a transportistas no tenía efectos sobre la economía local ¿no? en el caso de la de la pólvora United también fue muy marginal ¿no? porque porque lo que se producía allí era lo más importante un insumo a la producción de pólvora ¿no? más bien vendía el carbonato de Sosa en la región a la fábrica de pólvora de Ciudad de México bueno si nos detenemos en estos dos creo que el impacto es marginal y no por eso y a Abascal lo desconsidera por una razón que me parece crucial quiero ver la economía de la región no la economía del rey ¿no? yo estoy contando porque lo que quería ver era la producción real no la renta de un hombre entonces si hubiera tomado en cuenta lo de las rejas sí por supuesto analizamos ¿no? no tengo ninguna evidencia de que la sal haya sido usada como moneda ¿no? y creo entenderlo ¿por qué? porque porque no eres casa no había mucha sal ¿no? entonces la producción de sal es de un producto fundamentalmente de un insumo industrial y de exportación ¿de consumo? sí bueno de consumo claro ¿no? de consumo de los humanos y de consumo del ganado ¿no? porque esa sal se utilizaba la sal tierra parte importante del apartado de esta sal tierra se utilizaba para desparasitar el ganado antes de sacarlo ¿no? entonces era tenía tantos usos ¿no? y todos estos eran tan rentables que me parece que no hay nada que nos diga que pueda ser utilizado como moneda ¿no? eh bueno el tema de la de los tejidos es importante esto voy a relacionar estos dos este preguntas si no hay digamos como uno pudiera pensar como ocurriendo en Europa un justinado sistema ¿no? no había o por lo menos no hay en la historiografía nada que diga que los comerciantes entregaban la lana o entregaban el algodón a los talleres domésticos y qué sé yo hay una un trabajo más importante que se ha hecho para la época y es colonia 19 es una que dirigió grabaria a un estudiador un economista de Guadalajara Carlos Riojas que hizo un buen trabajo ¿no? porque explicó por qué no se produjo en esta primera fase la industrialización centralizada ¿no? justamente porque no se vio este sistema porque las unidades domésticas y los pequeños talleres ¿no? tuvieron el control incluso sobre horizontal sobre la cría de ganado danado es decir no hay grandes criadores de ganado danado consecuentemente no hay un control del insumo ¿no? y en el caso del algodón el cultivo del algodón bueno Abascán retrata la rusticidad del cultivo del algodón del cardado del mintiado